Muy buen día a todos amados hermanos de aquí de la Ciudad de México Estamos aquí muy contentos nosotros aquí en la Iglesia Bautista Fundamental Primera aquí en la Ciudad de México con el Pastor Gustavo Morales Estamos muy agradecidos por estos días que hemos estado aquí Estamos anticipando que todo va a ser una bendición la conferencia de familia Recuerden que el día de mañana viernes, viernes, abril y domingo Pues vamos a estar compartiendo con ustedes Y nos estamos orando y estamos anticipando que todo va a ser de mucha bendición Gracias por la invitación y también es un gusto poder saludarlos y poder platicar con ustedes Desde Sinaloa venimos y aquí tengo dos hermanos que me están acompañando Del grupo que ya viene, el cual también tiene unas palabras para ustedes Sí, buenos días hermanos, pues animales, animales a que asistan al culto A los cultos de la campaña para que salgan edificados Y juntos echarle ganas para salir adelante entre todos Compartir historias y pues va a ser de bendición Mi nombre es Humberto, vengo de la Iglesia Bautista Fundamental de los Mochis Estamos contentos por estar aquí en la Iglesia con el Pastor Gustavo Morales Y mañana les esperamos en el servicio, en las conferencias de familia Gracias Que se les bendiga a todos ¿Qué Brinc twenties?! Que Brincen nails